horóscopo de leo para hoy lunes 5 de febrero de 2024 es tiempo de renovación tu espíritu te animará a cambiar a emprender nuevos caminos y eso pondrá en quiebra algunas de tus convicciones de siempre día para grandes decisiones alguien que se hace llamar tu amigo volverá a demostrarte hoy que tan solo es amigo de sí mismo hazle ver que le has descubierto para que la relación entre ambos sea más distante a veces te sientes tan complicado que ni tú mismo te comprendes hoy tendrás una clara tendencia a pasar de la euforia al abatimiento en cuestión de horas sin motivo aparente cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora